Dios, princesa, vale Mamá, mi, quien fuera a seriata de... ¡Maldito ñao, vale! ¡Culo! ¡Nao, háblame claro, entreciso, hermano, que estoy chambiando! Si tal, para que me consigas un automóvil nuevo, ¡fuenga! ¡Como, chico, si es pa' uno, vale! De verdad, te lo agradecería demasiado ¿Qué pasó con el carro de la suegra? ¡Culo! Pero es que de verdad no me vas a creer lo que me sucedió anoche ¿Qué demonios te sucedió? Bueno, es que anoche se me metieron por detrás Y no es todo, me reventaron toda la cola Y sin embargo, me duele mucho Ya, 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 mano, córtala ahí, córtala ahí, córtala ahí Mano, yo creo que se equivocó el concesionario Y yo para la próxima vez, ¿por qué no llamas por concesionario? Yo decía, no hay rueda Porque eres el propio lego, mamá, huevo No te puedes tocar porque te partes todo ¿Aló? ¿Golgo?